He pedido cita para sacar mi vida laboral y me la dan en un mes y medio. Clara, hazlo por la web, sin cita ni nada. Es fácil, está chupado. Hay muchas personas como Clara que no saben conectarse con la tecnología. En Cibervoluntarios te ayudamos de forma gratuita y que puedas lograrlo. Aprende con cibervoluntarios.org. Es fácil, está chupado. Ya está el restaurante de papá terminado, solo nos falta la web de reserva. Lo tengo resuelto, Santi. Hacemos un curso en Cibervoluntarios. Es fácil, está chupado. Hay muchas personas que, como Santi, no saben conectarse con la tecnología. En Cibervoluntarios te ayudamos de forma gratuita a que puedas lograrlo. Aprende con cibervoluntarios.org. Es fácil, está chupado.